Música Recordar el problema es yo tengo una clase que quiero poder tener un objeto de esa clase, pero solo quiero tener un objeto, si alguien intenta crear dos objetos, no tiene que poder porque tengo un problema así no y además, este objeto quiero que pueda ser utilizado desde cualquier punto de mi aplicación, es decir, cualquier otra clase que necesite un objeto tiene que saber localizarlo ¿vale? entonces ves que este es el más sencillo pero bueno, está bien para empezar, te dice que tiene que cumplir tres requisitos primero, deberías crear en la clase un atributo privado ¿lo veis? privado y estático, está subrayado que apunta a sí mismo, de su mismo tipo, por lo tanto en esta clase, primer paso crear un atributo privado estático de tipo único que apunta a sí mismo ¿lo veis? dos debes crear un constructor o los constructores que tengas privados no pueden ser públicos este icon lleva que si tú en otro lugar de la aplicación haces un new ¿qué te va a pasar? que el compilador te va a protestar y te dice no puedes hacer new porque el constructor es privado ¿lo veis? si no lo habéis visto nunca un constructor puede ser privado no tiene por qué ser público en lo normal es que habéis hecho siempre constructores públicos pero no es obligado ¿lo veis? y evitas despistes si algún despistado está programando y hace un new le va a protestar el compilador ¿vale? tres para acceder al objeto que necesitas un método get para obtener la instancia que debe ser público y estático y lo que haces es devolver tu propia instancia ¿vale? muy sencillo le dices return dis.instancia ¿lo veis? entonces el cliente que es cualquier otra clase que está en mi aplicación ¿cómo obtiene un objeto? pues llama a la clase punto y llamas a este método estático ¿y qué te devuelve esto? un objeto de esta clase y todos sabemos que este solamente hay un objeto ¿lo veis cómo funciona? ¿este lo conocéis o no? ¿vale? entonces bueno está bien para calentar motores ¿eh? es más sencillito ¿vale? entonces ¿qué decisión puedo tomar? si quiero una creación temprana o perezosa este concepto es importante si quiero creación temprana se va a crear aquí cuando yo defino le digo igual a new y valor la defino aquí mismo entonces eso se llama creación temprana ¿vale? si la quiero perezosa cuando te hacen un método get tú miras y la tienes y si no la tienes la creas eso se llamaría creación perezosa y tiene muchas connotaciones ¿eh? habéis arrancado una aplicación de escritorio ¿verdad? vale como cliente de esa aplicación de escritorio que os gusta que arranque rápido si tú pones todo con creaciones tempranas esa aplicación va a tardar mucho en arrancar ¿por qué? porque tiene que crear todos los objetos únicos tipo cola de impresión cola de logs todos los objetos se van a crear al principio pero por lo tanto la aplicación arranca muy despacio ¿vale? si en cambio lo haces aquí si tú no vas a imprimir no va a arrancar la cola de impresión y por lo tanto la primera vez que imprimas va a ser un poco más lento pero luego va a ir a más rápido ¿lo veis? ¿no? en cambio cuando arranca la aplicación es más ágil arrancando porque no arranca ningún objeto de forma temprana realmente estos son los comunes de una aplicación pues cola de impresión los logs o base de datos lo que fuera ¿lo veis? ¿vale? dime ¿qué pregunta tendría? no, bueno vale bien hecha la pregunta esto es un ejemplo no es que tengas que llamar esto de esta manera es un ejemplo ¿vale? puedes tener más métodos ahora veremos cómo funciona lo que dice es que debes tener estos tres métodos y esto es una idea es una idea feliz luego tú tendrás que adaptar este patrón a tu clase concreta ahora vemos cómo adaptar uno porque este es muy sencillo de adaptar pero luego ya veremos que cuando son más cumplidos los patrones no es tan fácil adaptarlos a tu problema ¿vale? entonces esto es una idea se tiene que llamar instancia no lo llamas como tú quieras lo que te está diciendo que son los tres puntos importantes que lo quiero por eso lo remarco primero atributo privado estático de la propia clase evidentemente si la clase no se llama se llama otro nombre pondremos el nombre de la propia clase no se pone cosas raras ¿entendéis? ¿vale? entonces tenéis que cumplir los tres aspectos y luego decidir si queremos creación temprana o creación pedazosa ¿vale? veamos un ejemplo de aplicación yo ahora tengo mi clase que la llamo registrador ¿no? esta clase su objetivo es registrar logs de la aplicación ¿vale? registrar los logs de la aplicación ¿qué quiero? un solo registrador no quiero 20 en mi aplicación porque quiero todo centralizado ¿qué tendríamos? fijaros esta clase es lo que tendríamos yo la he definido muy sencita para no meternos en el ruido ¿eh? un atributo privado con todos mis logs que simplemente es un string que aquí voy metiendo mis logs en un string ¿vale? tengo un constructor público como siempre lo he hecho yo luego tengo añadir log que lo que haces es coge un log y te lo añade aquí dentro hasta tu truido privado tengo dame todos los logs que devuelve este conjunto y limpia los logs y te los limpia muy sencillito ¿cómo son estos métodos? ¿estáticos o de objeto? de objeto todos es lo normal olvidaros de lo estático porque es mi clase normal y corriente ¿cómo son tus constructores y tus clases? ¿cómo son siempre? públicos por eso no nos volvamos locos ¿eh? esto es lo normal ¿vale? es mi clase de toda la vida la que he hecho yo siempre ¿vale? ahora te encuentras con el problema y ya tienes tu aplicación y dices ya pero es que yo quiero que solo haya un objeto de esta aplicación de este clase perdón en toda la aplicación solo quiero un objeto entonces dices dices anda había un patrón por ahí que me lo resolvía dices el patrón único y dices vale pues lo voy a aplicar ¿qué haces? evidentemente estas responsabilidades no las puedo quitar porque es mi propio objeto y dices vale pues lo voy a añadir y decíamos vale vamos a recordar cómo era y dices tres cosas atributo privado y estático con la propia clase constructor privado y método estático y público para devolver el atributo y dices bueno pues lo voy a aplicar a mi clase normal que es la que yo tengo le voy a añadir esos tres elementos primer elemento un atributo privado y estático que apunta a mi mismo en este caso ¿cómo le voy a llamar? pues si se llama registrador le llamo registrador no me voy a complicar la vida ¿lo veis? tiene que ser coherente lo que yo manejo segundo constructor privado hombre claro tenía un constructor público que era lógico pues en este caso lo modifico y lo convierto en privado te hace el aspecto un método get que devuelve tu propia instancia pues es el método get que devuelve mi propia instancia ¿cómo la voy a llamar? pues no la voy a llamar get instancia puedo llamarla get instancia get logger lo que yo quiera llamarle aquí me pareció más lógico con este nombre de clase llamarle get logger ¿vale? y el resto de métodos siguen estando porque es que ya tenía yo la clase implementada no puedo quitar los métodos no nos vamos locos no se puede no voy a quitar el método limpiar no tiene sentido ¿lo veis? y entonces mezclo cosas estáticas con cosas de objeto ¿vale? ¿por qué? porque esta es la solución a que convertir esto que solo tengas un objeto ¿cómo voy a hacer ahora para obtener el registrador? es decir clase logger punto get instancia en este caso get logger ¿lo veis? esto lo vais a utilizar mucho entonces ya cuando lo utilicéis vuestro cerebro dice anda mira esto es un patrón único ¿lo veis? bueno la teoría siempre es muy fácil ahora falta que lo hagáis vosotros yo tengo ahora este problema tengo una factoría de referencias la palabra factoría representa que acumula un conjunto de referencias entonces que tengo un mapa de de claves valores de referencia de valor numérico ¿lo veis? tengo un atributo privado que es es el valor inicial de la referencia porque lo hace de forma secuencial y entonces tengo un constructor público como siempre y aquí dices vale dame una referencia le paso una clave de tipo string y él mire en su mapa si la tiene te devuelve el valor la clave asociado si no la tiene la crea y le asocia al siguiente ¿qué te garantiza? que cualquier string tiene una clave distinta que empieza por cero y va creciendo pero no habrá nunca dos string con la misma clave ¿lo veis? el objetivo además tienes mover perdón borrar todas las referencias no borrar una referencia le paso una clave y me la borra de mi mapa tengo una funcionalidad ¿lo veis? y ya te dice ya pero es que no quiero que haya 20 factorías en mi aplicación solo quiero que haya una factoría de este tipo porque ese es un generador de claves ¿entendéis? ¿por qué quiero solamente un generador de claves de aplicación? porque si tengo 20 me van a arrepentir claves tengo un lío montado entonces bueno entonces tú ves el problema ¿no? dice anda quiero un solo objeto ¿qué hace tu cerebro? anda había un patrón ¿cuál era? el único pues ¿qué hay que hacer ahora? aplícame el patrón único a este problema para ver cómo lo resolvéis era putul voy a hacer ¿qué pasó? a esteain ¿qué pasó? ¿qué pasó? es